toca probar a miling en las bestias y vamos a probarlo en la bestia más difícil que sería ratatos vamos a ver qué tan bien funciona bueno ya me pasé igual los tres pisos así que spoiler es muy bueno es muy muy buena supera cualquier unidad se baja de dos golpes el tronco en la fase 3 este bueno igual yo creo que miling tiene ciertos puntos a favor ya que no dependemos mucho del equipo sólo tenemos que cargar su pasiva y con elizabeth aumenta su ataque y bueno miling hace maravillas hace mucho daño y creo que es un muy buen dpc para poder pasar los tres pisos de datos el único problema sería pues el petrificar pero bueno quitando el petrificar de lado miling hace demasiado daño en las tres fases y lo vamos a ver la demostración para que puedan comprobar ustedes mismos pero el equipo que vamos a llevar va a ser el clásico para sacar prácticamente el máximo potencial de miling elisabeth miling valentín y glock sin bien aquí lo que te vamos a ver el equipamiento que yo siempre llevo sería elisabeth vidas resistencia crítica en este caso miling ataque crítico vienen de maravilla ya que miling con ataque crítico pues vamos a aprovechar mucho más el daño yo creo que con equipamiento prestado ya bastaría pero si quieres sacar más daño pues le puedes hacer grabado luego tenemos a valentí con vida resistencia crítica y tenemos la tasa de recuperación y glock sin ya vida resistencia crítica también estamos llevando el cd cartas del dragón que se puede farmear o si no puedes llevar el cd cartas del ciervo que es lo mismo igual la demostración la pasamos con cualquier pasiva pero si tú vas con las pasivas más adecuadas o más sencillas pues yo creo que igual te lo puedes pasar pero miling hacen demasiado daño a gente especialmente en la fase 3 pero en el piso 3 no hay mucho más que decir sólo vean la demostración disfruten la más la música y bueno miling al parecer top tier y vip y top tier y bien y así a pesar del tiempo desaparezca el pipi porque el pipi evoluciona cada cierto mes o cada cierto tiempo miling en el pib y en el pib y va a ser demasiado buena en las bestias y también giro arena y bueno cualquier otro contenido que tengamos en un futuro pero bueno eso sería todo vamos a ver ahora la demostración no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!